Luego de cerrar una carrera como jugador de más de dos décadas y de entrar en el libro de la historia tras disputar su quinto mundial, Rafael Márquez escribió un mensaje agradeciendo a cada uno de los pilares que lo acompañaron en su paso por las canchas. Lee también, tras cinco mundiales y con otro revés, Rafa Márquez se retiró como jugador en la Liga MX con el Atlas en mayo, mientras que su último duelo fue con la selección mexicana el 2 de julio ante Brasil en los octavos de final de Rusia 2018. Rafa Márquez tras su partido de despedida con Atlas, AFP, han sido 22 años de carrera en los cuales me siento muy satisfecho de haber hecho muchos sacrificios, esfuerzos, errores, aciertos y como resultado de ello provocaron tristezas, en ocasiones decepciones, pero en su mayoría, muchas alegrías, escribió el Kaiser. No me arrepiento de nada, ya que los aciertos y más los errores, me enseñaron a ser mejor día con día. Rafa Márquez durante un partido con la selección mexicana, YAM Media. Agradezco a todos los aficionados que me han demostrado su cariño durante todos estos años, son y seguirán siendo mi motivación para continuar dando mi máximo esfuerzo, haga lo que haga y esté donde esté. Rafa Márquez, publicó el exfutbolista a través de sus redes sociales. Agradeció también a cada una de las personas que conoció en su carrera, compañeros, entrenadores y la prensa deportiva. Me gustaría nombrar a todos, pero sería una lista interminable, a todos y cada uno de ellos siempre estaré agradecido. Rafa Márquez tras disputar su partido de despedida con Atlas, YAM Media hizo especial hincapié en el apoyo de su familia, en especial de sus padres, esposa e hijos. Por último aseguró que este mensaje no es para dar un adiós, sino un hasta luego y aseguró que siempre estará unido al fútbol. Fútbol, me has dado tanto que hay mucho que devolverte, es imposible alejarme, por lo cual siempre estaré ligado a ti, finalizó el ahora directivo de Atlas, en esta nota, fútbol Rafael Márquez Atlas despedida selección mexicana.